Quiero ser lo que te hace más feliz A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje Préndeme, sácate y llévame a un lugar con parlantes Y que nos vuele la sonoridad por el aire Un espacio para celebrar, sé que esto es grande Este amor es la mejor cara del poder Y estás cansada de poner el dedo en la llaga Este tiempo llegó para ahogar a la bestia Todo acaba bloqueado entre tanta histeria Hoy hagamos la excepción de romper las ruedas Tanto hambre sin satisfacción, sin satisfacción Hoy hagamos la excepción de estirar la cuerda Y que durada sea, mejor que arder, mejor que arder Nena, llévame a un lugar con parlantes Y vas a ver Y vas a ver Mecanismos de ilusión Todo el mundo ordenar Todo el mundo ordenar en su postura Hoy hagamos la excepción de romper las reglas Tanto hambre sin satisfacción, sin satisfacción Hoy hagamos la excepción de estirar la cuerda Y que dudar sea, mejor que arder, mejor que arder ¡Porten jetsanteros de la lágrima! Y que dudar sea, mejor que arder E r. ¡Suscríbete al canal!